bueno se empezó la peladera estamos en el primer minuto del pelado con la experta que no queremos decir el nombre porque vamos a dar el artístico primero ella se llama Zuleta Collazo la experta en cortes del año el corte del año se llama, como se llama? como se llama el corte del año? no me desconcentro este es un corte argentino que estamos llevando a cabo este día para que todos ustedes lo disfruten y se lo hagan también a través de las manos poderosas de ella cobra bien barato así que por cada cabeza a lo mejor 150 dólares que se yo, por estar en promoción ya vuelvo porque no tengo suficiente espacio la esperanza de ser un corte de madera y es un corte de madera que no tengo que tener un corte de madera que no tengo ni idea que no tengo que tener el corte de madera